Echale Buah bupua Buah bupua Buah bupua Que voy Bum 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 Echale Buenisima wey Buquiri Ay wey se me acabo el nitro Yo cubro yo cubro Aguanta aguanta yo salgo yo salgo Perdón perdón Ah gas no piro gas no piro Salta sal Ay wey no Se me metió agarrando la oreja, güey. ¿Así de regañona o qué? Mira, mira, mira. Te quería robar las tuercas. Vas, vas, vas. No tengo nitro. Buenísima, güey. Buena. Ay, cuchillo asoleado. Güey, güey. ¡Ah, güey! No mames. Sí, güey, la cajetié bien duro. Ay, güey. Sí, güey, no hay pedo. Ya casi, güey. Mira, casi, güey. ¡Ah, gracias! Perdón, güey, me emocioné. No, hay que dar gracias, güey. Sí, güey. Sí, güey. Y compite la tarantula voladora. La aventuna de lo motil, güey. Hoy, la campamucha voladora. Buena, buena, buena. Tira el limotril. Ay, güey. Casi era gol. Ya agarro portería. Aguanta, aguanta, aguanta. Déjame cómodo. Buena. Salgo. Ánimo. Buenísima, David. Buenísima. Ay. ¡Ah, gracias! ¡No se me asuste, güey! ¡No se me asuste, rey! ¿A dónde? Tira el limón. Mira, solo. ¡Eso! Puro gasnaviro. Ánimo, vas. Voy, voy, voy. ¡Juego! Con las bolas del borrego. Ay, yo tengo un tío que le dicen el borrego, güey. Ah, ¿no le dices esa frase cuando jugabas front, hijo de la verga? Sí, sí me acuerdo, güey. Acá nomás tu juego y el marco con las bolas del borrego. Ay, güey. Ah, te machino. Agarro portería. Bueno. Ah, buenísima, David, güey. Ay, güey. No alcancé a acomodarla, chido. Ay, güey. Nomás la pisoteé ahí, güey. Buena. Ahí dale, ahí dale. ¡Uuuh! Güey, no va. ¡Ah! No me pongan porque los meo. Mira, mira, mira. La temachina, no. ¿A dónde, padre? Ni usted ni yo. ¡Aaah! ¡Se salieron! ¡No aguantaron el chorizón! Lo aguantaron en la ca... ¡Ah, güey! Se me cayó el cambio. Fer a mí mi peso, güey. ¡Jijijijijijij!